¡Muy buenas chicas! ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, bastante, pero bastante bien. Hoy vamos a hacer un mepaso Minecraft, pero no puedo usar ningún tipo de armadura, sea de oro, cuero, diamante, lo que sea. Así que nada, va a estar bastante interesante, pegarle el botón de like y nada, vamos con la intro. Pero nada, vamos a crear un mundo nuevo, ¿vale? Sin trampas ni nada, porque ya veo que muchos empiezan a decir Ah, es que preparas los mundos y yo no sé qué. No, no, aquí no se prepara nada, ¿vale? ¡Muy buenas chicas! Minecraft sin usar ningún tipo de armadura, que va a estar bastante joyete, no te voy a mentir. Vale chicas, pues vamos a ir a navegar, ¿vale? Vamos a irnos de esta isla, a ver si encontramos algún poblado o algo que nos pueda servir, ¿vale chicos? Vamos a irnos de esta isla, vamos a irnos de esta isla. Vale chicos, única aldea que he encontrado y ya estamos como a mil novecientos algo de bloques, ¿vale? Mil ciento cincuenta y cinco bloques, estamos súper alejadísimos del spawn, o sea. Porque siempre a mí me tocan en los speedruns una mala suerte, una mala leche, siempre me tocan islas, cosas así que no tienen ningún tipo de sentido, tú. Siempre me tocan cosas malargas, bueno. Vení para acá. También puedes usar puertas, pero esto es como lo más seguro, ¿sabes? Tipo, aquí cien por ciento que no te va a matar, en la puerta puede darte la vuelta, ¿sabes? Tipo, puede pronto sacar su sentido ninja y darte una hostia que te duerme al instante esa hostia. Vamos a irnos absolutamente todas las camas, ¿vale? No sé si en el video se logré ver el lag que tengo, ¿vale? Pero es como normal, ¿vale? Nunca había grabado en Minecraft 1.16 tipo con un agrado a lo profesional, así que no sé cómo se vea, pero oye. Que agradecer a un like y una suscripción, ¿vale? Si se mola este tipo de video, si queréis que haga algún otro reto basándome Minecraft 1.16.3, por cierto. Estamos en la, bueno, en la, una de las últimas versiones, pero ¿por qué estoy usando esta y no la 1.16.5? Es muy simple porque la 1.16.5 no ha salido el Optifine HD.5, el HD5, perdón. Que es el que mejor me anda a mí para poderlo jugar. Y, pues, me va muy, muy lag es a ver si es. Y, pues, ya ni os cuento cómo me va la 1.17, ¿sabes? Mirad, por ejemplo, estos pantalones de cuero no me los puedo poner, ¿vale? Si yo me llego por ahí estos pantalones de cuero, tengo que hacer así, pam, irme de la partida, ¿vale? Así que los ignoramos. Vale, os voy a saltear lo que voy a liar aquí, ¿vale? Voy a liar la de Dios acá. Voy a liar una partida, amigo, porque voy a intentar remeter la mayoría de aldeanos aquí, ¿vale? Aquí que este sitio es más o menos plano, ¿vale? Acá, ¿vale? Para empezar a tradear con ellos y como tengo justo al lado un bosque, me va a ser muy fácil pillar con flechas, ¿vale? Con el flechero, así que nada, voy a hacer eso, ¿vale? Y, pues, los veo cuando ya tenga más o menos todo hecho, ¿vale? Todas las flechas y los aldeanos aquí puestos y ese tipo de cositas, no vaya, así que nada. Nos vemos en un ratico. Para ustedes será unos 2 o 3 segundos, pero... Joder, lo que me va a costar esta mierda a mí no va a ser ni medio normal, ni medio normal, oye. Por cierto, chicos, si morimos, tengo que también quitar el mundo, ¿vale? O sea, este no es el primer intento, es el tercero de este día. Y, pues, si lo logro, obviamente lo subiré, pero, pues, solo quería deciros eso, que si muero también se pierde el reto. Vale, ahora sí los veo cuando termine todo esto. ¿Os acordáis de las herramientas de piedra? Bueno, no, no, esto sí lo necesito. ¿Os acordáis de las herramientas de piedra? Pues ahora, conseguí unas de iron. Este chabón está muy OP y el otro que no sé dónde lo dejé. Bueno, el armero, vaya. Están muy OP, en verdad. Filo 2, empuje, eficiencia y rompibilidad. No está mal, la verdad. Eso sí, voy a hacerme un... Lo que viene siendo un... Esto, ¿vale? Un escudo. Y ya que estamos, pues, me hago el encendedor. Ya va a ser, chicos. Estamos listos, ¿vale? El escudo no cuenta como armadura, ¿vale? Solo cuenta el casco, pechera, pantalones y botas. Así que puedo llevar el escudo. Pero, pues, claro. Si el teracón nos mete una hostia así, nos manda a cargarnos en nuestra vida, ¿vale? Y, pues, ya me he acordado. Me he acordado de que necesito el agua, ¿vale? Solo pillé a estos aldeanos. Pero eran los únicos que pude traer. Porque nosotros los tengo en esa casa. No me pude traer más. Es muy difícil traerlos a los desgraciados. Y más en bote, tú. En bote es imposible traerlos. Pero nada. Vamos a ir un poquito por comida. Bueno, por comida no por bloques. Bueno, por cositas, ¿vale? Y ya nos vemos para ir al nether. Ah, se me hizo de noche. No he encontrado una desgraciada... Uy. Ah, pensé que era un nether. No he encontrado una piscina de lava, tú. Es súper complicado encontrar. Literal, vengo de allá, ¿vale? Que allá está la aldea. Pero no se puede encontrar una... Una piscina de lava. Literalmente es imposible de encontrar. Y claro, como estoy grabando, tengo que tener el Minecraft a cinco chunks. Entre derecho, sin madera, sin blanco. Vale. Pues la hemos encontrado. Si es una piscina de lava, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, uy, uy. ¡A la mierda! No, 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 no. Vale, espera. No, mames. What the fuck is this? Me voy. ¡Uuuh! Me voy. ¡Uuuh! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! Comida, comida, comida. Vale, estoy supremamente lento, ¿vale? Y eso es porque, además del lag, estoy... Me acabo de levantar. Y claro, no tengo armadura. Eso es un problema. Y ahora voy a dormir. Ya está, hombre. Ya está, no hay problema. ¡Uuuh! What the fuck con este cabrón, ¿no? Ay, amigo. No es muy bueno dormir aquí al lado de... De una piscina de lava, pero a ver. Si es lo que toca, lo que toca, ¿vale? Ahí está. Vale, ya tenemos aquí el portal, chicos. Y pues nos vamos ya al Nether. De una vez, papi. De una. Vale. ¡Uy! Cuidado. Vale, porque aquí aparecen muchos Endermans. Y tengo un barco, así que... Cazar Endermans va a ser bastante fácil, ¿vale? Aquí toca cazar Endermans porque no hay... What the fuck? ¿Qué hace ese chabón ahí? Vale. ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡Ay, cabrón! Vale, me voy para dentro, me voy para dentro. ¡No, mames! ¿Qué es esto, amigo? Yo creo que es de los peores spawns que he tenido en el Nether. Pero, a ver. Dentro de lo que cae es bueno. Vale, ven, tira. ¡Tira! ¡No, ven! Nada, nada. Voy a usar el arco, ¿vale? Que lo trae con los aldeanos, ¿vale? Vale, listo. Vale, pues vamos a cazar a algunos Endermans y ya... Ya vuelvo, ¿vale, chivos? Perfecto. No me... Vale, tenemos la primera perla de Ender. ¿Te puedes callar, hombre? Eh, lo voy a bajar. ¡No, no le di! ¡Soy tonto! Venga, dispara. Vale. Deciría. Sí, pero es que me da mucho miedo de la verdad. Venga, dispara. Vale. ¡Uh! Me dejó una varita. Chill, amigo. Chill, chill, chill. Vale, tenemos una varita. Pero no sé dónde está el spawner. Podría... ¡Eh! Lo encontré. Listo. ¡Uh! ¿No es esto, no? Sí, en efecto, en efecto, en efecto. Vale, venga, dispara. Eh... Solo tenemos uno. Lo bueno es que esto ya tiene techo. O sea, nada. Es esperar aquí y farmearlo. Ya tenemos la segunda varita. Eh... Hay que procurar que no nos spawneen de a tres. Porque nos pueden reventar la vida. No. Lo siguiente, ¿vale? ¡Ay! ¡No! Lo primero que he dicho. ¡Cojones! Vale. Lo primero que he dicho. Y es lo primero que pasa. Tú. Cago en... ¡Lavos! No. No me dieron. No, no. No, no. ¿Qué te pasa? Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vale, vale. Uf. Vale, venga, dispara. Uf, qué tensión, amigo. Pensé que me mataban a esta rata. De ponzoña. Vale. Vale, chicos. Estoy en un pequeño aprieto, ¿vale? Tengo las trece varitas. Pero tengo a catorce leisias atrás y a un esqueleto video. ¿Qué pasará? Descúbrenlo en el próximo episodio. Me cago en la hostia. No, chicos, no puede ser. Vale. What the fuck? Amigo, tengo miedo de tocar cualquier botón sin querer. Estoy a puto medio corazón. Me cago en la vida. Ay, amigo. No, la mejor pe... Me cago en la hostia, hermano. No, 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 no. Amigo, menos mal que uno se den más antes. Porque si no... ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy rodeado, chicos. Estoy rodeado. Vale. Mi portal está hacia allá. Así que, bueno, nada. Bueno, a picar no puedo salir y matarlos. En verdad, tengo... Tengo empuje. Vale. Estoy por aquí. Me voy, me voy, me voy, chicos. Me voy. Vale. Uh, vale. Tenemos 13 perlas de... O sea, 13 varitas de Blaze. Así que, nada. Voy a ponerme esto aquí. Por si pasa algo random. Todo lo que he podido pillar, ¿vale? Allá había muchísimo oro. Pero, nada. El problema es que me alejé un poquito de ellos. Y sin querer... Pues ahora están bravos conmigo. Tomen, 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 tomen oro. Tomen oro, tomen oro. Tranquilos. Tranquilos, mis bebés. Tranquilos. Para ver si me logran dar perlas. Con... Uh, tenemos una Fire Resistance, hermano. Uh, eso es muy bueno, ¿eh? El arión de hernada. Eh, velocidad de arma. Nada. Quitamos. Eh, el cuero no lo necesitamos tampoco. Cuero. Uh, uy, pará, pará, amigo, pará. ¿Ya no tiene nada nadie? ¿Me cierra nadie? No lo venga, 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 venga. Va, los mato, va. Vale, vale. Venga, venga, va, los mato. Tranqui, tranqui. Chicos, chicos. Calma, calma, chicos. Vale. Eh, ¿no me dieron perlas? ¿Qué era lo que yo quería? No me jodas que no me han dado perlas. Me cagarían todo, en verdad. ¿Cómo no me han dado perlas? Me han dado manzanas, huesos, un chingo de grado. Cigana, bueno, cigana de rosa, hilo. Eso no me sirve, eso no me sirve. Bueno, chicos, con el par de huevos que Dios me ha dado, vamos a irnos así al end. No se necesitan nada más que cagamos. Bueno, lo que sí necesitaríamos sería un poco de bloques, unos cuatro nomás. Pero nada, ya estamos listos para ir al end. Simplemente vamos a hacer esto. Y vamos a poner todos menos una, ¿vale? Por si acaso, ¿vale? Así que vamos a empezar a ir hacia allá, ¿vale? ¿Vale? Pues empezamos nuestra ida al portal del end. Vale, vamos a tirar otro... Uy, 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 espera, espera, no, no, aquí no, aquí no, espera, espera, espera. Espera, espera, no, 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 aquí no, hombre, no. Oh, ¿qué es lo que hay ahí, hermano? Vale, vamos a tirar uno acá, a ver a dónde he apuntado. ¿What? ¿Se me rompió? No me jodas, que se rompió. Se me rompió, me cago en la hostia. Hermanos, está hacia atrás, no me lo puedo creer. Pero, literal, he avanzado 50 bloques. No, 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 no lo puedo creer, ¿eh? Chicos, chicos, ahí está mi portal al end. No me creería que aquí estuviese... No me creería que justo donde encontramos el portal, el portal, el charco de lava, y hicimos nuestro portal, el portal del end, tío. No me lo puedo creer, a ver, voy a retirar otro, por favor, que no te rompas. Sí, chicos, chicos, está acá, está aquí, literalmente aquí, se rompió. Me cago en tu desgracia, me cago en tu desgracia. Voy a ir por el pico, chicos, voy por el pico y por la pala. Eh, voy a bajar, aquí, ya. Hermano, qué suerte. Uy, uy. Otra parte que pasa hoy. Hermanos. Hermanos, qué espantan suertudo. Hermanos, qué espantan suertudo, tú. No podemos ponernos nada de esto, ¿vale? O sea... Vale, vamos a empezar a buscar el portalcito, ¿verdad? ¿De cojones está? Espero que no esté tan escondido, ¿eh? Que tengamos un poquito más también de suerte. Oye, no, es así, lo encontramos rápido. Yo creo que se me cae un testículo al suelo, tú. Uy, ojo. Chicos, ¿puede ser? ¿Qué va a hacer, hombre? ¿Qué va a hacer? Quita, cojones. ¡Oh! ¿Qué cojones? Quita, 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 quita. Vale, me gustaría poner aquí una cama por si muero, pero pues como no puedo morir, o sea, si muero se pierde también el reto. Pues es un poco, ¿sabes, no? Lo que te digo. Vamos a hacer esto y voy a tener que ir a buscar más perlas en el delen. ¿Qué cojones? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Os dejo la SID aquí mismo. Ahí está la SID para que corroboréis esto. No sé si esto es de suerte de generación, pero ahí está la SID, ¿vale? Por si queréis venir a mirar. ¡Hostia, puta! No me lo... O sea, que ya no... ¡Me cago en la vida! Que ya, chicos. ¡Ay, ay, 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 papaya de celaya! Bueno, pues yo diría de irnos de una vez así, ¿sabes? Tipo... Comidita, bloques, agua y el arco. Y ya está. Nos vamos hacia el end. Vamos allá. Estoy súper nervioso. ¡Uy, amigos! Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Vale, vamos para arriba. Vale, tenemos que darle a las torres primero. ¡Uy, amigo! Vale, hay que tener mucho cuidado con las camas. Se me puede súper liar, ¿eh? Ah, dale, ¿en serio? Venga. Venga, ya. ¡Ay, Dios! Chicos, esto va a ser muy complicado sin... Sin lo que viene siendo armadura. No, 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 esto va a ser muy complicado. ¡Ah, claro que sí! ¡Claro que sí, hombre! Que esta tiene un regalito. Chicos, que no me están cargando los chums y se ve horrible esto, ¿eh? No, 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 no le puedo dar ninguna. No le puedo dar a ninguna. Voy a tener que subir a una y darle desde ahí. Voy a subir a ese que está bastante alto. ¿Vale? ¡Uy, uy, uy! Esto no me da ninguna buena espina, ¿eh? ¡Hostia fruta, eh! No, 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 no. Chicos, chicos. Esto me da mucho terror porque... Eh... Sin armadura... El chabón este hace... Muchísimo daño, ¿vale? Sin armadura este cabrón hace muchísimo daño. Vale, le vamos a esa... Vale. Vale, solo quedan esas dos... Que yo debería dejarlas así, ¿vale? Sin ir. ¡Uy, chicos! Me da mucho miedo. Chicos. Chicos. Vale, yo creo que vamos a bajar. Vale, chicos. Absolutamente todas las torres están quitadas, ¿vale? Solo hay que esperar a que este chabón baje. Sé que para que él baje más rápido tienes que subir. Pero... Eh... No tengo bloques como podéis ver. O sea, estoy malísima mierda. Eh... No tengo nada de bloques. No me lo voy a jugar tampoco. Así que... Vamos a poner esto acá, ¿sabes? Y pues a ver qué tal... Vale. Chicos, tengo mucho miedo, ¿eh? Sinceramente. Voy a poner esto aquí. Por si acaso. Y espérale a que él baje. ¡Ah! A ver, chicos. Se está bajando. Chicos, me cago en la hostia. No le he podido meter todos los hambúrbases. ¡Ay, la virgen! ¡Ay, la virgen María, chicos! Vale, me quedan solo tres camas. Sé que no lo hice nada bien. ¿Y esto? ¡Ay, chicos! Yo no tenía miedo con el inventario. ¡Joder! Cómo me saqué a volar. Vale, vale. Sé que no lo hice muy bien. ¡Uy! Y no puse las camas de la manera correcta. Pero es que... Las puse de tan manera que no me hicieran nada de daño a mí, ¿vale? Como me hagan algo de daño... Estoy muerto, chicos, ¿vale? Así que no... No quería ni siquiera intentarlo. Así que creo que me portaran si las puse súper mal. Pero... Eh... Sí se puede, chicos. Va, se puede. No me digas que baja. ¿Baja? Baja, chicos. Bajo. ¡Qué huevos los de este dragón! ¡Qué huevos los de este dragón! ¡Qué huevos los de este dragón! ¡Hostia! La grandísima. ¡Qué huevos tiene este dragón, amigos! No había visto unos huevos tan grandes de dragón en su... En mi vida, ¿eh? Y estoy a tres corazones. ¡Épico! ¿Dónde está? ¿Vale? Venga, chicos, se puede, se puede, se puede, se puede. Paso Minecraft sin nada de armadura ni nada que me dé para resistir los golpes del dragón. No sé por qué estoy tan tranquilo si debería estar gritando ahora mismo. Vale, está a nada, chicos. Como muere ahora, o sea, si muero ahora mismo, se me cae un testículo del suelo. Es así de fácil. Se me cae el testículo del suelo y no hay nada que hacer frente a esa situación. Eh, que es muy embarazosa. No sé qué estoy diciendo. Vale, vale, vale. Eh, no sé si... No sé. Eh, no voy a ir, chicos. Voy a esperar a que salga a volar y ahí ya lo mato. Ahí no voy a sacar. Ya te digo, ya te digo que no. ¿Vale? ¡Oh! ¡Uy! ¡Una perla! ¡Uf! Amigos, si me sacan a volar, no va a ser tanto problema. Si me sacan a volar, no va a ser tanto problema igual, ¿vale? Eh, me quedan 26 flechas. Se puede. Ya está, chicos. No quiero decir GG porque luego el karma instantáneo se entra acá y me manda a volar el dragón. Pero puede ser, papi. Puede ser, pa. Puede ser que se llene la vecindad, brother. Amigo, este dragón tiene muchos huevos, ¿eh? ¡Tiene muchísimos huevos! ¡Vámonos, hermano! Voy a dejar el micro. ¡Vámonos cojones, chicos! ¡Vámonos cojones! ¡Vamos, esos huevos que tenemos! ¡Esos huevos! ¡Hostia, eh! A lo que nos ha costado el dragón, tú. Eh, speed... Perdón, eh... Carrera con mucha suerte. Demasiada, diría yo. O sea, yo veo un arron así y digo, nada, este será inventado, será inventado y sus testículos. Vale, yo voy a llevar el huevo porque es que me lo merezco, chicos. Me merezco este huevito. Vamos allá. Pim, pam, pum, bocadillo. De atún. Amigos. No lo merecemos. Este huevo de dragón... Mira, puede que otros no, pero este... Este no lo merecemos por los huevos tan inmensos que tenemos. Así que nada, espero que les haya gustado el video de hoy. No olvides darle a like, suscríbete a favoritos y compartir videos si es que te ha gustado. Y nos vemos en un próximo Me Paso Minecraft, que no sé con qué va a ser, ¿vale? Y ahora sí... Como diría mi amigo Pato, al lado del portal al Overworld. Y con el huevo de dragón en la mano, me despido. Chao. A ver, se copiaba. No, mentira, nos vemos en un próximo... Me Paso Minecraft. Vas tú primero y luego yo. ¡Pah! No, estoy muy cero, no lo hice acostumbrío. Mámele, mámele, mámele. Mámele, mámele. Mámele, mámele. Mámele, mámele. ¡Gracias!